¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar, Joel, de los votos comprados. De estas prácticas hermosas de la política mexicana que sucedieron el pasado 5 de junio. Así es, porque fíjate, uno pensaba que había una serie de prácticas electorales que ya habíamos dejado en el pasado, ¿no? Aquello del ratón loco, de embarazar urnas, de comprar el voto. Cabrón, ¿estás viendo quién está gobernando y me dices que no van a ser del pasado? Si vienen de la prehistoria estos mamones. Se supone que íbamos avanzando en desterrar ese tipo de prácticas. Que por viejitos ya se les había olvidado lo que hacían. No, se las llevaron, ¿no? Más bien sabían que funcionaban tan bien que ahora las están volviendo a implementar. Y bueno, el tema tiene que ver con la compra de votos, como dice Hugo, del pasado 5 de junio que hubo elecciones. Y quédese con nosotros porque va a poder ver cómo Morena compró votos en las pasadas elecciones. Y cómo el presidente dice que también. ¡Votos comprados! Pues siempre la necesidad, Joel, va a imperar antes de la democracia. Porque si tú llegas con un montón de gente que, la neta, a ver, sí, gente muy necesitada. Le dices, morro, tendrás mucha hambre, pero pues celular con cámara sí traes, carnal. Claro. Entonces, ve a votar, tómale una foto, me la traes, y yo te pago una lana, te pago una milpa. Y pues mucha gente va a acceder, cabrón. Sí, porque vivimos en un país con una gran diferencia de niveles económicos, ¿no? Los ricos son muy ricos, los pobres son muy pobres. Y la teoría social dice que en la medida que haya un abismo entre las percepciones de las personas, los sistemas políticos se pueden estar a ser más corruptibles. Totalmente. ¿No? Cuando hay una sociedad donde los ingresos son más equitativos, digamos, más parejos, es mucho más difícil que tú puedas sobornar a alguien. Pero imagínate, alguien que vive al día, que lleguen y le ofrezcan mil pesos, y esta persona a lo mejor con esos mil pesos resuelve dos o tres días de comer. Ajá. Pues para él ya, él ya ganó, ¿no? Claro. Entonces, de eso vamos a platicar hoy, quédese con nosotros, porque pues Morena compró votos el pasado 5 de junio. Pero vamos a poner primero al presidente de la república, para que usted vea justamente cómo el presidente ya, pues acepta, ¿no? Desde el púlpito mañanero, ¿cómo él dice? Hubo irregularidades, ¿no? Pero escúchelo así de su viejito pecho. Escuche muy bien esto. Repartido despensas y dinero, pero nada que ver con lo que había. La participación superó. Nada que ver. O sea, sí se repartió, pero nada que ver. A ver, ¿cómo que nada que ver, Julio? Corrupción es corrupción, cabrón. ¿No? No mames. Sea poquita, sea mucha, ¿no? Totalmente. Y mira, ahora sí le parece bien a López Obrador. Pues sí, porque ella es en su cancha. Exactamente, y pues son a favor de él, ¿no? Claro, claro, claro. Pero vamos a poner entonces a la señora. Exacto, porque además fíjate, fueron y le prometieron que le iban a comprar el voto, pero luego no le pagaron. Ah, se pasaron de verga. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar al señor. Estamos aquí reunidos en Azochil Palomino porque nos compraron el voto, no nos pagaron, no nos pagaron. Y esos votos no pueden ser válidos porque no nos pagaron. Y si nosotros respondimos con eso, ellos también queremos que nos respondan, que nos respondan. Nosotros lo que queremos es nuestra paga porque ya cumplimos. Ya fuimos, ya nos asoleamos, no nos pagaron nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí o no nos van a pagar? Porque entonces serían votos nulos, que no sirven, porque fueron comprados. A esta gente la engañó el verde de Susana Hurtado. Nada más vean, vean qué matales hicieron a la gente. Arco al martes y es hoy, hoy fue el camarón, hoy se coció y hoy se debe de comer. Y puto, aquí estamos, mira cómo vivimos, cómo vivimos. Estás ofreciendo mil pesos por voto. ¿Para qué? Para que nuestra colonia mejore. Pero seguimos peor de lo que estamos. Por eso sí te lo vendimos, sí te lo vendimos. Claro que sí, tuvimos un error de vendértelo porque te mala paga. Esta pobre gente le hicieron vender sus votos y ahora no les quieren pagar. Y bien se les dijo que no vendieran su voto. Sí. Fue el partido verde, que se llama Daniel... Daniel Escobar. ¿Pero dónde está Daniel Escobar? Pues ya le marcaron y nos conté el hombre. No, 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 tenemos pruebas de que nos cobraron los votos. O sea, nada más simplemente le dijeron, vea y vota. La gente fue y votó, esperando que le dieran una lana por sus mil pesos, dijo ella, ¿no? Y tenga perro. Y fíjate, aquí hay como las dos partes que son tristes para la democracia mexicana, ¿no? ¿Cuál? Por un lado, el gobierno que había dicho que iba a cambiar las cosas, que había que democratizar este país, sigue utilizando las mismas prácticas de siempre. Ok. Pero por el otro lado, ver a la gente de clase baja, reconocer que están dispuestos a vender su voto. Que no importa para ellos la democracia, que a ellos lo que les importa es vivir al día y que lleguen los mil pesos. Como comer, cabrón. Comer, o sea, a la señora le vale enteramente pito, güey. ¿Qué va a pasar en un año en su colonia? A ella, esta señora, ¿cuántas veces te gusta, güey? Que le han dicho, señora, le vamos a pavimentar su casa. Señora, ya va a tener luz. Va a tener agua. ¿Tú crees que después de tantas veces que han llegado y le han prometido y prometido y prometido, pues llegan ahorita y le dicen, güey, sabes que te vamos a hacer pura madre, cabrón. Pero te vamos a dar mil barros para que nos des tu voto. Te vamos a quitar el hambre uno, dos días, tres días, cabrón. Y es lo que sucede. O sea, la cultura del hoy, del hoy como el hoy hago y el hoy y mañana me vale madre. El hoy subsisto, ¿no? El hoy respiro, mañana chingue su madre en la América, pues ahí es donde viene lo complicado. Porque, pues claro, la gran mayoría de personas en este país, México, pertenecen a la señora, como el ejemplo de la señora, que desgraciadamente viven en esas condiciones. Y mucho más desgraciados que tienen ese nivel de conciencia en el futuro. Bueno, entonces, pues si no somos conscientes de lo que puede ser mañana y podamos ejercer mañana, pues vamos a seguir con este tipo de cosas. Son sectores de la población que se van a olvidar de ellos por tres años. Los van a buscar dentro de tres años. Y le van a decir lo mismo. Y le van a decir lo mismo. Oiga, le vamos a dar mil pesos porque vaya a votar. Y se les van a aplicar otra vez como ahorita, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no me pagó, ¿no? Y le van a decir, no, hijo de su pinche madre, no me pagó y la madre. Entonces va a llegar otro y le va a decir, claro, señora, pero es que los ya serán rateros. Nosotros somos íntegros y nosotros sí le vamos a pagar. Y no le vale madre. Porque así es, cabrón. O sea, no estás viendo morena, mamón. O sea, tú sí, así es. ¿No? Está bien, está bien. ¿Ya nos vamos o qué? Sí, ya. ¿O quieres seguir platicando a esta madre? Este, pues no sé, si te vendiste tu voto y traes dinerito, nos vamos a ir a echar unas chelas. Págale, perro. Págale.